¡Muy buenas! Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿cómo es yo? Bien, bien, bien. Primera pregunta que os quiero hacer, ¿quién es Carolina y Samuel? ¿Yo? Bueno, pues Carolina y Samuel ahora mismo son dos organizadores de test, un proyecto que hacen con mucha ilusión, llevan mucho trabajo pero nos gusta sacarlo adelante y todo empezó pues porque una vez nos engañaron para ir a una carrera, por lo menos a mí me engañaron que no sabía ni a lo que iba y de repente me vi ahí en una zanja trepando cosas que digo estos tíos tan piratas. Pero a partir de ahí nos picó algún anillo, empezamos a entrenar un poquillo nosotros para las carreras de obstáculos y luego se nos fue juntando gente, después más gente, luego ya dijimos bueno esto en vez de ya para amigos igual hay que hacerlo de otra manera. Luego se convirtieron en entrenamientos y a día de hoy pues tenemos aquí abriendo un centro deportivo, un campeonato lead. Entonces pues bueno, pues toda nuestra vida está enfocada pues a DT, al centro deportivo, a todo esto. Tengo que decir, voy a ser más escueto, pues a ver, soy un organizador de carreras, un entrenador dedicado al entrenamiento funcional y como corredor popular de lo más ramplón que lo que le gusta es disfrutar, sacarse tres o cuatro fotos y colgarse la medalla. Más que lo de las fotos, la medalla. De hecho, cuando hablaban los atletas de palmarés, pues palmarés no tengo nada, pero medallas, si la prendes al peso, porque además soy de la época de que eran todas de chapa, que ahora ya con la madera se ha perdido ya el peso, no ganas un duro. Bueno, yo soy más de los tuyos, ¿eh? También lo digo. ¿De antes? Sí, sí, sí. Me he quedado hoy con la curiosidad. ¿Cuál fue tu primera carrera, Carolina? En la que te engañaron. Farinato en Valladolid, que hoy no se volvió a hacer, en Puente del Sol. Creo que te está engañando. ¿Cómo que no? Creo que no fue una Farinato. Creo que fue antes la carrera de combate, que es una carrera que hacen aquí en el cuartel militar de Santavenia, que es una carrera súper, súper sencillita, muy, muy, muy popular, que llevas en celebrarse ya varios años, no sé si se retomará o no. Que todo era, bueno, la suspensión no existía, ni existía ni existe en esa carrera, o sea, pasas y te chupan los militares con una manguera, cargas un saco, te arrastras un poco, hacen como que te disparan, eso era. Y luego de ahí sí que nos llevó a una Farinato, que no recuerdo si fue Gijón, puede ser. Tengo dudas sobre esas. Bueno, pues. Por ahí, por ahí. Bueno, prefiero quedarme que la primera fue la otra. También te puedo decir la última que corrimos, ¿eh? ¿Perdón? O sea, la que más hemos tardado en correr también te puedo decir cuál es. ¿Cuál? Spartan, Spartan yo creo que es la que más tiempo hemos tardado en correr. No me mola que hayáis corrido la otra y ya he tardado en Spartan, ¿eh? Pues hemos tardado, hemos tardado, ¿eh? Empezamos mal la entrevista, ¿eh? La experiencia fue muy buena, pero tampoco la hemos vuelto a repetir. Es decir que hay ahí, hay Miga, ahí. Budcam Valladolid. Claro, y te cuenta que es la que manda ahí, es la cepa. Yo soy logística. Pues nada, Budcam Valladolid, pues como te comenté antes, empezamos a entrenar un poquito destinado todo a OCR. Pero luego, en nuestros últimos años, pues lo hemos enfocado más en entrenamiento funcional, más abierto a todo el público. Y al final de OCR el público que tienes es minoritario. Aunque luego es cierto que aquí van viendo cosillas y les va citando la curiosidad. Y al final todo el mundo quiere ir probando obstáculos, a su nivel. Pero bueno, ahí está. ¿Quién sabe? Igual no sale de aquí alguien impotente. Nunca se sabe. Ojo, que tú no eres coja en suspensión, Carolina. Bueno, hago mis opiniones. No, que el otro día estábamos haciendo un combo. Veo que ese vídeo ha causado Scrabble, porque madre mía. Tengo a la gente en mano. También. Bueno, pues sí, ya estoy haciendo. Ya sabes que cuando el diablo se aburre, matamos eso en el drago, es lo que hay. Además tengo que inventar maldades para fastidiar un poco a la gente. Me parece bien, oye. ¿Organizáis o hacéis pruebas, entrenamientos de endurance? Sí. Bueno, hacemos... Pero es que al final son conceptos un poco diferentes, depende de dónde vengan o no. Bueno, nosotros hacemos entrenamientos como tal endurance, que es una modalidad de la fuerza o orientada más a la fuerza de resistencia, del trabajo cardiovascular. Y me imagino que tú vas más también por el tema de teamwork, que son las actividades que hacemos más orientadas a la supervivencia, resistencia medio natural y demás. Que bueno, ese concepto la verdad es que siempre se ha llamado endurance, sobre todo en algunas carreras, o haunter y esta gente que lo ha atraído un poco. Pero bueno, era un concepto que tampoco se asimilaba a lo que nosotros queríamos, que a nosotros nos generaba confusión con el entrenamiento endurance, que es ese entrenamiento funcional para corredores. Y decidimos enfocarlo o mezclarlo con otras disciplinas, como es la supervivencia. Y hacer algo más, no sé si para todo el mundo, ¿vale? Yo nunca he estado en un entrenamiento de Haunter o de los que preparan en tal, pero sí tengo gente muy cercana que me ha explicado un poquito en qué consistía. Y, hombre, los de OCR ya estamos muy locos y pagamos porque no se hagan putadas. Vale, pero cosas ya rollo, no es que he estado allí y me han puesto una bolsa de plástico en la cabeza y me han tenido sin reloj al sol no sé cuánto tiempo, me han hecho beberme dos litros de Tang, podía vomitar y luego volver a beber. Eran conceptos que dentro de lo cabrón que pueda ser a la hora de hacer este tipo de actividades, pues tampoco se asemejaba mucho a lo que nosotros queríamos. No queremos matar a nadie. Dentro de lo militarizado que sí nos gusta, ¿eh? Pero me parecía como demasiado. Sé quien os lo ha dicho y yo estuve también en esa prueba. Creo que eso está muy por encima de una HH en cuanto a dureza. Pero me mola el formato que hacéis, lo típico de ver. Vamos a marchar con un saco y ahora nos vamos a meter en el río y ahora vamos a hacer 100 barpees y después 100... Eso está guay, esa tortura. El otro, bueno, es un poco diferente. Yo puedo dejarlo en diferente. Yo te puedo decir, a ver, a mí eso me parecen salvajadas y al final... O sea, yo creo que al final sí que se trata de llevarte al límite. Sí. Pero no porque sí. Es decir, no es una cuestión de, ala, venga, hasta que revientes. Yo creo que es más cuestión de ponerte en situaciones que, claro, cuando hablamos de beber 5 litros de tan y que vomites, evidentemente es una situación de tensión para todo el mundo. Pero simplemente nosotros, que a nuestros chicos les encanta cuando lo hacemos, nosotros tenemos una prueba que es en un árbol grande, ellos en una de las ramas que salga hacia afuera, cuelan una cuerda, van trepando cada uno y van poniendo como las piezas de un puzzle y tienen que completarlo en un tiempo, ¿vale? Tienen 15 minutos normalmente para hacerlo y cuanto antes se acaben mejor porque compiten luego contra el otro equipo. Entonces, claro, cuando eso pasa, claro, se pueden ayudar, pero puedes tener un chico fuerte de 70 kilos que te lo haces solo, un chico fuerte de 100 kilos que vete a saber, una chica fuerte. Es complicado y hay cosas que dices, joder, que subirte a la cuerda y poner un puzzle. El límite de las personas se ve donde menos te lo esperas. Con cosas muy sencillas hay gente que llega al límite. Y con cosas muy hard hay gente que tira, tira, tira y dices, hostia. De hecho, nosotros ha habido pruebas que hemos dicho, qué jodido es esto, ¿no? Y luego, sin problema. Y cosas que digo, esto es una bobada, esto yo me pongo tal. Imposible de hacer, tío. Es muy complicado, ¿eh? Nunca sabes cuándo alguien se va a quedar congelado y cuándo no. Ya, mira, yo no tengo muchas, pero es curioso que yo en una perdí los papeles. O sea, me generó mucha tensión y me puse, no agresivo, pero no en un estado de calma. Y era una tontería. O sea, en realidad era tirar de un tronco. Y era una tontería. Habíamos hecho cosas más difíciles e hicimos cosas más difíciles, pero esa se me, la tensión, la presión que se genera, hostia, me sacó de mi zona. Y dije, hostia, y es una tontería es tirar de un tronco. A mí me gusta ese sistema. Y de ahí viene ahora la pregunta que os voy a hacer. Laura, ¿por qué no hacerlo paralelo a la prueba? Vuestra de test. Yo creo que eso, mira, eso como es mi gama, es la logística. Ahí te voy a decir yo que a nivel organizador creo que hay muchas cosas que a día de hoy estamos haciendo para brindárselas al público, al corredor, y que no funcionan. Es decir, que creo que los organizadores a día de hoy están invirtiendo un porcentaje importante de su presupuesto para hacer pruebas que realmente no tienen un beneficio. Es decir, que con el tiempo se ha revertido un poco. Antes igual al organizar un evento, del corredor te llegaba un flujo y del ayuntamiento te llegaba otro flujo, por ejemplo, o de tus patrocinadores. Y ahora se ha revertido el flujo. Entonces al final del corredor no te llega tanto flujo porque al final se invierte mucho más. Tú no has estado todavía, vienes este año y el primer año, pero por ejemplo de test, nosotros hacemos una camiseta full print que te genera unos gastos. Nosotros vamos a mantener, espero que no hasta la muerte, que la medalla sea metálica, que la medalla sea de chapa, porque creemos en ese tipo de carrera que se hacía antes, en lo bueno de ahora y en lo bueno de antes. Y eso al final genera muchísimos gastos. Entonces, ahora abres, por ejemplo, una actividad tipo endurance o teamwork paralela al evento es una prueba como muy minoritaria, de hecho, hablando un poquito de carreras, de las que hemos hablado, pues Parinato lo intentó y murió en el intento. Creo que se hizo una edición nada más o dos. Se hicieron dos, pero bueno, ahí hay... Hay muchas cosas. Tampoco se abrió un melón, tampoco se abrió un melón, pero al final son pruebas que... Sí, no es una prueba que vayas a tener 100 personas. No, no, no. Claro, pero ya no es que tengas 100 personas. 30 es un éxito, sí, sí. Claro, pero 30, por ejemplo, yo creo que Parinato no las tuvo. Yo creo que te hablo de... ¿Fue Mérida la nocturna donde estuve? Sí, en Mérida. Yo estuve en las dos. Pues la de Mérida, por ejemplo, ¿cuántos eran en la Endurance? ¿20? No llegaba. Y por ahí unos 20, sí. Y lo mismo en Mérida y en el Tronco. Aparte de que esas pruebas, por ejemplo, son de una cuantía económica muy alta, porque evidentemente tienes que estar allí o tienes un instructor contigo todo el rato, por lo tanto, bueno, pues tal. Y luego se genera realmente, pues no sé, ellos solían dar un parche, me parece, una cosa así, tiene poca repercusión, pero es un marrón. Y, por ejemplo, este año ya, que tenemos el ninja, que tenemos tal, al final, a nivel económico es complicado y a nivel logístico del propio personal o el equipo de la carrera es muy complicado también. Porque generar pruebas paralelas, si tienes un equipo pequeño, así de pequeño, es muy complicado dar abasto a más. Y sobre todo porque, bueno, esto es algo que tenemos muy claro. Claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado con el ninja, le dedicamos muchísimo tiempo y arriesgas muchísimo tiempo que le estás quitando a la prueba del día siguiente, que realmente es la importante. Entonces, por complementar, puede que perjudiques o no el resto de pruebas. Y al final, cuando tienes un equipo muy pequeño, cuanto más abarques, peor. Bueno, vamos a meternos en materia. Matilla, de teña. Sí. Todo vuestro. ¿Tú? ¿Yo? No, tú. Me hablas mejor, sí. Pues una carrera de obstáculos. Nacida en Valladolid. Esto inició ya creo que hace cuatro años, cuando hicimos una primera edición para 70 personas. Sí que se llamó The Test y fue en el aeródromo de Matilla, ¿vale? Que es un aeródromo que hay aquí en Valladolid, muy cerquita, no sé, 15 kilómetros. Y nos trajeron el aeródromo. Fue curioso. No te voy a decir bonito porque tampoco es que el lugar fuera bonito. Pero sí fue curioso que hubiera allí 70 personajes corriendo y avionetas despegando. Estaban los hangares allí. Es algo que, bueno, pues que empezó, de hecho había mucha gente, pues esta gente de Asturias, Dani Pulga y estos chavales más de la vieja escuela, que cuando vieron ahí el percal decían, pero si pensábamos que veníamos a un entrenamiento normal, pero la que habéis montado aquí y tal. Entonces siempre hemos ido muy de trabajar de más. O sea, siempre hemos ido de echarle demasiadas horas. Al año siguiente salió con un poquito más de gente, pues fueron 90-90 en Zaratán. Esa edición se llamó On Fire porque por motivos de ayuntamiento no se encuadran en otra actividad. Bueno, decidimos adaptarnos. Primera edición ya como de test con el nuevo logotipo, con todo el percal. El día 15 de marzo de año de pandemia, nosotros cancelábamos dos días, tres días antes de que nos encerraban en casa, ¿no? Nos encerraron el sábado, cancelamos el jueves. Claro, no sé allí dónde estás tú. A mí desde Madrid, pues Alex, Joaquín, esta gente, alguna broma había hecho. Bueno, Joaquín me parece que era de... De justo del pueblo donde estaban surgiendo todos los brotes. Pero claro, aquí en Valladolid era como COVID. COVID, ¿qué dices? Aquí no había nada. O sea, aquí... Bueno, yo creo que... Bueno, Alex creo que me lo llegó a decir como dos semanas antes. Y yo como Alex siempre estaba de broma, yo realmente no lo hice ni caso. Y nos vimos con todo esto, con todo preparado, con todas las camisetas, con todas las medallas, con toda la gente en una situación... Montaje empezado. Muy complicada, montaje empezado, claro. Todos los armamiajes, todas las estructuras, todo allí en Zalataña preparado. Y todo para atrás. Una situación dura, complicada. Que yo pensé que la carrera no la iba a sobrevivir, la verdad. Yo pensé que... Que no íbamos a conseguir sacarlo. Hubo de todo. Gente más comprensiva, gente menos comprensiva con la situación. Hemos entendido que al final era un momento duro para todos. Que además teníamos mucho tiempo libre. Entonces, bueno, pues fue una combinación peligrosa. Por fin conseguimos sacar la carrera el año pasado. Yo creo que sobre todo a nivel corredor más pro, digamos, corredor de ocra o corredor élite. Las críticas son muy buenas. A pesar de los fallos importantes que les hubo. A nivel popular, yo creo que la gente se lo pasó bien. Creo que dimos una buena carrera. Al final nuestra filosofía es un poco hacer... Nosotros aquí no tenemos un parque como es Chantada, Wolf, no estamos en las islas, esto no es bestial. Bueno, no es un sitio feo donde celebramos la carrera, pero sabíamos que lo nuestro no se iba a basar en... No, es como cuando vas a correr en las partas de Andorra. Pues no, nadie va a decir, oh, voy a correr por Valladolid, que es muy bonito. Entonces, bueno, pues una carrera con los obstáculos creo que muy bien repartidos, para que no se te haga bola en ningún momento. Pues lo que te decíamos, con un nivel, camiseta, medalla... Bueno, pues intentando hacer una carrera bonita. Bonita, digamos, a todos los niveles. Tanto bonita de correr, como bonita en los detalles, intentando cuidarles. Y este año, en... Iba a decir 20 días. Sí, 20 días justo hoy. En 20 días, pues en el barro, otra vez. Me surge una pregunta con esto que has dicho. ¿Teníais el montaje empezado porque la carrera se iba a hacer en dos días? Sí, nosotros teníamos el montaje. ¿Os dejaron de montar o fue ya cuando dijeron, venga, ya, podéis salir a la calle y ya desmontáis? No, no, no. Desmontamos en el momento porque nosotros desmontamos. El timing fue un poco raro porque el martes, ¿vale? La carrera era el sábado. El martes estaban llegando. El lunes, martes, estábamos haciendo todo el transporte. Y nosotros, aquí donde estamos en Zaratán, no solemos dejar mucho tiempo las estructuras para que no haya vandalismo, para que no haya tal. Entonces, allí teníamos, además, una zona para guardarlo. Entonces, se había ido llevando todo el material. Había llegado el lunes, martes, las estructuras. Entonces, estaba todo ya allí, preparado para empezar. Y el martes que todo empezaba a pintar un poquito complicado, decidimos echar de alguna manera el freno. Pero claro, eso no quita. Que hayas llevado allí todo el material, cargado todo el material, transportado todo el material. Y que lo tengas que hacer de vuelta. Pero bueno, conseguimos dentro de lo que cabe a nivel del trabajo, minimizar un poco los daños. También hoy hubo, por desgracia o por suerte, coincidencias. Uno de los chicos se puso mal un par de días. No vino y por eso se retrasó un poquito el montaje. Otro tal. Bueno, pues dentro de lo malo, podía haber sido bastante peor. Vale. ¿Por qué montar una carrera de obstáculos? Esa pregunta es que me la haces en un día muy jodido, tío. A 20 días de la carrera, preguntarme por qué es complicado. Joder, a ver. O sea, es justo como... Al menos podía saber por dónde iba a ir. O sea, joder. Este mes... Yo lo resumiría en que nos encanta complicarnos. Nos complicamos, luego disfrutamos. A veces nos arrepentimos y decimos que se acabó. Pero luego, no sé por qué, pasan dos días y decimos... Bueno, venga, para el año que viene, ¿qué hacemos? Así que somos así, pues que lo llevamos dentro. Vale. ¿Quién diseña los obstáculos? Pues a medias. Realmente todo lo hacemos a medias. Se levanta Samuel con Díaz Malvado, diseña un obstáculo. Luego yo y le digo, igual te has pasado, pero luego me gusta. Vamos cuadrando todo un poco. Pero el conejillo de India es que les pruebas, soy yo. No es un buen conejillo de India, también te lo digo. No, pero cada uno... A lo mejor deberías ser tú el que pruebas en los obstáculos. Claro, sí, sí. Es porque más de altura. Claro. Es porque más de altura. Yo pruebo la altura, si es correcta o no, y la capacidad del obstáculo a aguantar pesos altos. Claro. Eso es lo que yo pruebo. Y ella prueba la capacidad de la atleta para poder realizar el obstáculo o de la chica que tiene que subirse al obstáculo. Es un poco el intermedio. Pero bueno, al final ya sabes cómo va esto. Al final es un poco pipear de todos los lados, hirviendo. Nosotros montamos todo o casi todo en cuerpo de andamio. Por lo tanto, más que nada nos centramos en qué queremos que se haga realmente y luego cómo adaptarlo de la manera más fácil al andamio. Y eso nos facilita el poder sacar cosas fácilmente y sobre todo luego el no tener que almacenar tanto material. El año pasado disteis así como un cambio. Era una carrera que no era mala. No podemos decir eso. Empezó siendo buscán, ¿no? Es que todo ha sido muy raro lo que te contábamos antes. Es decir, nosotros empezamos a hacer como eventillos, como juntarnos 20, hacer donde teníamos antes la nave donde entrenábamos. Hacíamos como un recorrido por ahí muy, muy amateur. Luego sí que es cierto que la que hemos hablado del aeródromo era también muy, muy amateur. Y on fire, pues bueno, fue algo más, pero aún así estaba muy, no muy lejos, porque yo no creo que fuese mala carrera. Tampoco te diría que la recuerdo. Pero bueno, es cierto que la primera, no es verdad, ya es imposible. Yo sí recuerdo. Es imposible. También yo estoy muy mayor ya, David, no te puedo engañar. Pero es cierto que el año pasado sí que creo que dimos un salto de calidad en todos los sentidos. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hablando mal, la sacada de chorra que os pegasteis el año pasado fue espectacular. Hasta el punto de que os voy a decir lo que a mí más me gustó de la carrera. Y os va a sorprender, seguro. Y es la camiseta del voluntario. Ah, porque era morada. No puedo decir más bonita esa camiseta. Y la me la llamó bien, los obstáculos. Hostia, la camiseta de los voluntarios. Pues no, no te quiero desvelar cosas, pero gustó tanto el color morado que igual este año se ha extendido un poco más. Ya está, ahí podemos leer. Ya ir soltando cositas, darme alguna primicia, alguna... Sí, a ver, lanzaremos una camiseta esta semana. Sí, pero eso no es una primicia, eso es tú. No quiero que me cuentes algo. Y en este caso será morada, sí. El morado va a ser el color, en este caso, del corredor de este año. A ver, el Valladolid, el Real Valladolid viste de morado y blanco. Las equipaciones siempre que tiene de segundo. Es un color muy de aquí. Y siempre hemos querido integrarlo un poquito más. Es cierto que generó... Pero las dos camisetas, ¿eh? Las dos camisetas del año pasado pegaron muy fuerte. Y por las moradas... Son de estas cosas que dices, es que hay hostias por las camisetas. Y no tal. De hecho, no quedó nada. O sea, no me digas cómo pasó, que igual fallaron 10 voluntarios, pero camisetas no sobró ninguna. O sea, no, no, ha gustado, ha gustado, ha gustado. Pero bueno, genial, tío. Eso es guay. Me acabáis de fastidiar un poco. ¿Por qué? No sé si vas a pedir una, ¿verdad? No, no, no. ¿Vas a pedir de voluntario? Que si vas a pedir voluntario para la camiseta morada. Bueno, tío, bueno, pero eso... Bueno, pero eso tienes... Eso, ahora que no nos oye nadie, podremos hacer una morada. Claro, pero ¿qué me vais a hacer correr para la camiseta morada? ¿Me vais a joder bien? Un poco mojar del culo, por lo menos. Claro. Vale. ¿Cuál es el obstáculo que más os gusta y el que menos os gusta de vuestra carrera? El que tú digas, bueno, este lo tengo, pero no me gusta. Pero ahí está, que se jodan. Independientemente de que cueste o no, ¿no? Dices a nivel organizador. A nivel lo que queráis, me da igual. A nivel organizador, a nivel atleta, me da igual. No sé, es que me gustan todos. No nos traían aquí. Ni ninguno que no me guste. Alguno que dé mucha guerra de montar. Que dé mucha guerra. A mí, por ejemplo, yo no soporto las rectadas y las gomas para los pies. Esos dos obstáculos típicos de relleno, tal, yo no les soporto. O sea, es como, hay que hacer las gomas, no podemos hacer otra cosa. Montamos otro andamio con más suspensión, pero quita las gomas de mierda. Eso me da. Luego, al corredor, los ball chain de top holes este año yo creo que les va a odiar. Si no, les odio el año pasado. Sí, este año un poquito más. Las ropes, las cuerdas, yo creo que las van a odiar. Y el yellow grip que estuvo el año pasado, que era una tabla con dos agarres que balanceaba, que se le odiaron este año, le vamos a meter algo de tecnología ahí y yo creo que va a ser más. Una pequeña modificación. Creo que vamos a modificarlo un poquito, va a ser más asequible. Ah, vale. Pero bueno, carga en antebrazos no les va a faltar. De todos los cambios que hicisteis el año pasado, ¿cuál es el que más os gusta? Cambiasteis muchas cosas, muchísimas cosas. Una, la que tú digas, es que esto fue, no tiene por qué ser un obstáculo, ¿eh? Uf, es que ser consciente de los cambios desde dentro, cuando pasa tanto tiempo, es complicado. Es complicado. Yo no sé. Hombre, a ver, para mí, pues, la diferencia, evidentemente, el año pasado hubo muchísimos obstáculos y todos bastante curiosos. Al principio, pues, poníamos cositas muy básicas, porque eran, que no eran ni carreras, eran como eventos o pruebas así, y además para gente muy cercana. Y al año pasado es que fue totalmente el cinto de la primera carrera. Hombre, yo destacaría que al final, al final del año pasado estuvimos relacionados, no sé si trabajando estrechamente, pero sí relacionados con los mejores, ¿vale? O con los que nosotros consideramos los mejores. No hablo de corredores, que tuvimos muy buen nivel, y este año además va a haber muy buen nivel, sobre todo de chicas, va a ser una pasada. Pero yo creo que nos hicimos secos de consejos, de formas de trabajar, de gente que hemos tenido la suerte de tener cerca, pues, como Javi de Top Calls, como Alberto de Crono 4, Alfredo de Bestial, Rubén incluso de Parinato, que nosotros le conocemos a Rubén desde... Es que con Ángel no me trato, tío, no, con Ángel no me trato. Pongo en contacto con él, si tú lo necesitas, yo hablo con Ángel, pero no me nombres a esa persona. He visto los vídeos de Ángel alguna vez y eso, pero poco más. No, pues mira, por ejemplo, Rubén, ahora prácticamente no tenemos contactos en alguna reunión y demás que nos vemos, pero Rubén nos dio muy buenos consejos cuando nosotros empezábamos y se lo agradeceré siempre. Creo que somos carreras de filosofías muy, 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 muy diferentes, ¿vale? También te digo que no sé, hasta cierto punto, si es acertado o no, porque Rubén gana mucha más pasta que nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, nuestra carrera es idílica, es como creemos que deben de ser las carreras y manteniendo un poco o intentando mantener un poco la esencia que para nosotros tenían antes, que es un recorrido bien elegido, obstáculos bien diferenciados, que eso no es garantía de que tú funciones bien, porque desgraciadamente no lo es, ¿sabes? Pero bueno, que el que venga va a estar de puta madre, eso esperamos. Es la intención. Pero para mí es el salto, tío, haber estado rodeado de gente en ese momento que nos ha podido echar un cable y que lo agradecemos siempre y que en algún momento cuando ha surgido una duda de organizadores amateur, entre comillas, que somos, pues nos podíamos decir, oye, ¿tú cómo harías esto? Viniendo de momentos duros como la pandemia, la cantidad, ¿no? Este año habéis metido una cosa que he flipado bastante, que han sido los embajadores. Ajá. O sea, a cada cual, ¿vale? Dos preguntas. Y no hace falta que deis nombres, ¿vale? Estéis contentos con la elección de embajadores y si ha habido algún chasco con algún embajador decir, no hace falta que deis nombres. Sí, hombre, si queréis darlo, bueno, yo, vuestro rollo. Dice, no vais a meter en jardines, pero si queréis dar nombres. No, estamos contentos con todos. La verdad es que cada uno hace su función. Sabíamos lo que iba a aportar cada uno y no hemos tenido ninguna sorpresa. Oye, pues unos dedican más tiempo, otros menos, otros ya porque ya lo tienen. Cada uno tiene su función. Al final, estás curado de espanto y más o menos tú haces una previsión de lo que te puede pasar, de quién te puede funcionar más, quién te puede funcionar menos. Ves la realidad de los números, ves la realidad cuando quitas todo lo que todos vemos. Y a ver, para mí, yo sabía de las limitaciones, por así decirlo, de hacer un programa o una suma de embajadores. Este año hemos intentado moverlo más, pero al final, el año pasado también hubo algunos embajadores. Y para mí, sinceramente, hay chicos que están haciendo un trabajo brutal. Creo que siempre cada uno aporta lo que puede. Pero aunque les agradezco la implicación a todos, pues para mí lo importante es tener a gente ahí como Antonio, que lleva apoyando y lleva trabajando con nosotros estrechamente desde que no hacíamos nada, ¿sabes? Desde que empezábamos a sacar cositas, organizar entrenos y mira que no le tenemos precisamente cerca. Entonces, para mí, mira, Antonio es el único embajador, si no recuerdo mal, que el año pasado siendo embajador pagó su ticket de carrera. O sea, fíjate si estamos finos. O sea, que al final, eso es lo que a mí me vale, ¿sabes? Yo con él y con otros chicos, igual, chicas, sé que está. Si él me pide ayuda a ese lado y si yo le pido ayuda, me la da. Y para mí es lo más bonito al final que nos quedamos de este mundo, ¿sabes? De este mundillo de la SOCR, que es la parte limpia, que es sucia y mucha, pero a mí me gusta disfrutar de la limpia, por lo menos un poco. ¡Ah, joder! No hay tanta parte sucia. No hay parte sucia. Bueno, yo estoy muy desconectado ahora mismo, ¿eh? Yo también. Ay, pero es que si no, no tiene gracia. Es que, hombre, no, no, salseillo, salseillo, hay por un tubo, tío. Eso está guay. No es fútbol. No, hombre, no, pero ¿por qué no somos tantos? Si no, tela. Bueno, si no, tela. Contadme alguna novedad que todavía no hayáis publicado que va a tener de test este año. ¿Todavía no la hayáis publicado? Bueno, ayer no os he publicado algo. Bueno, ayer hemos publicado una cosa que no sé si se ha visto, pero bueno, lo podemos contar aquí. Ayer hemos subido una foto de un pegboard, una estructura de pegboard con cuatro carriles que va a estar en la carrera. A ver, esto sí que es súper primicia. Nosotros no hemos estado este fin de semana. Bueno, teníamos varios eventos, pero este fin de semana hemos viajado hasta Olvega, que es provincia de Soria. Allí se celebraba Vikings Race. Yo no he llegado a correrla nunca. Era una carrera que tenía muy buena imagen, que realmente no conocíamos mucho. Compañeros casi hermanos de Numantian Race, que sí que yo la conocía más y sí que llegué a correrla. Y bueno, estuvimos allí con Héctor, que es una de las personas que lo organizaban. Y bueno, pues desgraciadamente esa carrera se quedó atrás, murió, entre comillas. Y bueno, pues la vamos a dar una segunda vida. Entonces hemos traído unos cuantos obstáculos de allí. Sobre todo obstáculos en los que nosotros creíamos que íbamos más atrás o más flojos. Entonces hemos traído de allí algunos muros, hemos traído algunas paralelas, hemos traído un pegboard, hemos traído algún equilibrio. Hemos traído cositas, sobre todo que a nivel popular nos suman mucho. Porque creo que nos faltaba ese obstáculo para ir en equipo y empujar el culo y todas estas cosas. ¿Sabes? Y luego tenemos una muy buena estructura del pegboard. Que ya veremos a ver... Ahí puede haber algo. ¿Qué tipo de pegboard hacemos en ese pegboard tan espectacular de 4 metros de largo con 4 carriles? A eso se puede complicar. 4 metros no es mucho. No, no, no. No es mucho, no es mucho. Depende de lo que te hagan. Si te van pegando con un palo, 4 metros son mucho, ¿eh? Pero bueno, esa es la... De lo que puede ser ese pegboard, ¿no? Puede ser muchas cosas. Vamos a ver hasta dónde llega la maldad. Hay que acabar de atar cosas para ver si... Yo la maldad la veo. La veo. La veo. Yo logística. A mí me dice algo, yo lo compro y ya está. Ya está. Esta pregunta se la he hecho a todos los organizadores que han pasado por aquí, por entrevistados. Creo que el primero fue Ángel Sá y dijo, o sea, respondió, ¿vale? Entonces, es como mi comodín, ¿vale? Si Ángel Sá respondió, vosotros vais a responder por cojones. Pero, espero, no, o sea, es así. ¿Cuánto cuesta de test? Esto es la típica pregunta de David Broncano. ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Cuánto cuesta o cuánto vale? Joder, pues el número es muy complicado. Yo te puedo decir que... ¿Cuánto hay invertido, por ejemplo? Por ahí. Por ahí va más o menos la pregunta. Pues es que invertido... Yo no soy muy amigo con los números, la verdad. Y nosotros tenemos la suerte de no tener las estructuras propias. Que eso es una muerte súbita. Pero sí te puedo decir que este año, no sé si continuo o no, se ha invertido bastante en obstáculos en todo esto que hemos traído de Olvega. Y al final echas cuentas y normalmente fabricar el evento ya te costa en torno a los 10.000 euros. Entonces ahora que estamos fabricando muchísimo más, o sea, muchos más eventos me refiero. No te sé decir, pero por ahí andará la cosa. Si es que solamente, esto es como muy de boom, pero solamente a ver un evento normal, una carrera en tu pueblo, ya tienes 2.500 euros entre cronometraje, una camiseta ramplona y tal, lo tienes. Entonces al final cada edición, cada edición rondará seguramente eso. Y además lo hemos conseguido hacer el año anterior, siendo una de las carreras de liga, yo creo que con un ticket más bajo, con una inscripción por corredor bajo. Entonces nosotros arriesgamos bastante, no nos teñimos demasiado a los números, ¿vale? Aunamos en esfuerzos y nos arriesgamos. Y es lo que te decía antes de camiseta, medalla, pues evidentemente si te doy una camiseta serigrafiada me cuesta la mitad a un color. Y si te doy una medalla de chapa, al final por 5 pavos lo tengo todo. Y nosotros siempre metimos más del doble de eso en cada corredor. Es decir, que al final metes dinero. Estamos hablando de más de 3.000 euros en camisetas para los corredores. O sea, estás hablando de un dinero que es que... Esto cuando te lo vea un corredor, vas a decir, están flipados estos que dices de 3.000 euros. No, no. O sea, ya te digo yo que sobre todo porque además nosotros, como organizadores pequeños, tenemos peores precios además. Que puede tener Rubén, Ángel, Alfredo en Bestial o el que sea. Entonces nosotros de otra cosa, podremos meterlo en la pata y mangar alguna cagada en carrera. No te digo que no. O sea, nos podrá desperdicar algún voluntario. Desde luego a la hora de tener un detalle con los corredores y repercutirles parte de su ticket... Ahí nos cortamos. De hecho, ya te digo, la camiseta, mira, te gustó. Y la gente... ¿Te has dado cuenta que la camiseta de Best es una de las camisetas con las que más se entrena en España? Sí, sí, desde luego. Los corredores de España entrenan más con esa camiseta. Además, luego vamos a otras carreras y les vemos jóvenes. Mira, uno es nuestro. ¿Tú por qué no la tienes? Si no estarías todo fuerte, joder. Claro, por eso estoy blandito. Claro, es por eso. Es el fallo. Yo en realidad podría ser muy bueno. Me falla la camiseta. Bueno, eso de la solución es rápida. Vamos a ver si luego funciona o no. No sé si visteis el año pasado, uno de los programas que hay en el canal se llama Resumidos. Y es las personas que ganan, cuentan cómo fue la carrera, cómo la vivieron, tres cosas buenas, tres cosas malas. No lo visteis, ¿no? He visto partes. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Yo he visto partes, sí. Seguiste dos, no sé si Resumidos y otra. Ahora he visto un poco, bueno, he visto como dos distintas, pero no sé. Bueno, he visto cosas. Claro, la faena es que hay masculino, femenino, élite y luego en vuestro caso también están ninjas. Entonces son como cuatro entrevistas. Sí. Cuando una persona gana todo, lo agradezco muchísimo. Porque pongo cámara y... Trabajan menos, ¿verdad? Claro. Yo vi algo con Samu, que ganó el ninja. Y luego vi una conversación que tuviste con Jessy, con Isa, con Dani. Por ahí Dani, Juan que desapareció. Ah, pues va, Juan no le pillé entonces. No, creo que se le fue la batería del móvil. Estaba entrenando, de hecho. Si no, no, Juan no hace otra cosa que entrenar. Ahí no le puedo pillar. Por lo que pregunto esto, creo que fue Dani, posiblemente fuese Dani, dijo, esta carrera es muy digna para ser un nacional. Puede ser, no lo sé, no lo recuerdo. Vale, puede ser. Vamos a suponer que lo dijo. Y si no lo dijo, me lo invento. Lo dice sobre mí. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Haríais, organizaríais un nacional? Pregunto. ¿Creéis que la carrera está a la altura de un nacional? Pues a ver, ahí te tengo que decir que no hemos estado en Pravia este año. No le hemos hecho la vista a Guzmán y compañía. Entonces no sabemos cómo ha sido. Porque tú ya sabes que cuando lo ves de lejos, pues al final lo ves de oídas. Y al final las opiniones son siempre muy subjetivas a la hora de valorar. Nosotros sí teníamos la ilusión de preparar un nacional. Si no os hubiera gustado solicitarlo, he de reconocer que no estamos muy al tanto de los plazos que Ocra indica para este tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que se deben de trabajar en cuanto a la información entre ligas, organizadores, corredores y demás. Y tampoco tal, pero bueno, creo que cumplía un poquito la expectativa. Una carrera muy, no sé si decirte europea, pero con mucha suspensión, muy bien repartida, muy profesional, digamos, por el tipo de obstáculos que teníamos. Yo creo que sí cumplía con las especificaciones que podría tener un nacional. No sé ya si en cuanto a carriles, no sé si hay alguna especificación para el nacional. Nosotros no tuvimos ningún tapón. Colocamos todo muy bien para que eso no pasara, sobre todo por tema de COVID. Sí se formó alguno en los Yellow Gris, pero bueno, pues parte de la dificultad, del obstáculo y de, ya sabes que al final un corredor de grupo de edad o una corredora de grupo de edad, si tiene que estar siete horas en carrera, aguanta siete horas en carrera a ver si lo rasca al final. Entonces, pero para mí sí fue una carrera muy digna. Vale. O sea, os atrevería a organizar un nacional. Con lo que nos gusta meternos en jardines, lo haremos seguro. Sí, pero yo pediría el comodín del público y me traería a alguien de alguna otra organización cercana para pringarle también, pringarla también en este caso. Si pedís ayuda a ese que habéis nombrado tanto, no contéis con mi presencia. No, pero bueno, dale gracias a ese que sin ese no habías tenido un nacional hace dos años o tres, ¿sabes? Bueno, tampoco lo tuve. Bueno, sí, fue una cosa rara, pero bueno, no es lo que había. No, 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 no me refería. Pero ve, mira, no es santo de mi devoción esa persona, ¿vale? Creo que es bastante, bastante claro. Pero creo que ese nacional, él no tuvo culpa ni responsabilidad. No, yo pienso, además pienso lo contrario, yo pienso que si no es por él, eso no sale adelante ni para atrás. Pero bueno, a ver, la situación era la que había, la gente que estaba allí era la que había y oye, pues salió así, salió así. A mí me sorprendió mucho que él se hiciera cargo del nacional, pero ya te digo que si no está él aquí, la gente que estaba no había sacado eso, pero ni para atrás. Así que bueno, tuvimos uno de los nacionales, seguramente, más feo el del mundo, ¿vale? Pero tuvimos nacional ese año. Es decir, no sé quién ganó ese año, bueno, no sé si fue Bryce o Bryce Segundo o Landar, no sé cómo fue. No, creo que fue Jogs. Jogs, ¿no? ¿Jogs? Yo creo que sí. Jogs sí salió con Bryce. Había dos distancias. No recuerdo. Entonces, una la ganó Azdul, creo que se llamaba, y otra Jogs. Sí, creo que sí, algo así fue. Pues sería Jogs y luego, no sé cómo quedó ya. La verdad es que no... Bueno, además, Carol corrió y hizo un octavo, un noveno en chicas y además hizo un esguinte y tal, entonces estuvimos pendiente de ello, no, no... Bueno, tampoco había mucho que ver allí, me refiero, que fue un nacional como muy... Ya está, pues eso está. No, no hay que meterse más. Ya por salir un poco del tema de TES, top 5 de mejores carreras que se hagan en España. Podéis meter de TES si lo consideráis. Por supuesto. Top 5. A ver, pues Bestial Race. Por el challenge, yo la meto porque para mí es mítica. Fíjate que hay un componente emocional aquí, ya no estamos hablando de las 5 primeras, o las 5... Ya no estamos hablando de forma objetiva. Yo creo que Wolf, tengo curiosidad por ver qué pasa este año porque ha habido muchísimos cambios dentro de Wolf y tengo curiosidad por ver si está arriba. ¿Y estarían ahí? ¿Cuatro? Sí, claro. Y ahí podría entrar Egipcia, seguramente. Vale. No sé, estamos muy desonectados, pero más o menos por ahí andaría la cosa, yo creo. Y ahora, la misma pregunta, top 5, para vosotros, mejores atletas masculinos y femeninos. Ahí sí que nos metes en un jardín. Ahí es, ahora mismo estamos bastante desconectados, pero bueno, de chicos así a avanzar, jokes... Chicos así en jokes... A partir de ahí ya metías... A partir de ahí ya se me estrapó un poco. Yo creo que se ha fraccionado un poco antes, o sea, ya no hay tantos a la cabeza. Yo creo que al final, jokes, Imanol... Bueno, Soleil. Así es, bueno, Soleil, si lo tienes que meter... Bueno, es que cada uno corre sus cosas y... Y luego tienes ahí a Dani Osmas, a Mutores, a Juan Arango, que son los que ahora se están metiendo ahí las chaquetas. Es que, no sé si a ti también te pasa. Esto es como un deporte muy cíclico, las carreras de obstáculo. La gente se cansa, se va, tiene... Entonces, ahora ya no hay esa... Ha habido un cambio generacional. O sea, ya no es... Damián, Paula, Damián, Paula, Damián, Paula. Ahora es como mucho más salpicado todo. Y sobre todo los que para mí más atletas, o los que considero más atletas, como Sier y como Jocs, se preparan citas muy medidas. No es esa locura, igual le pasa más a Dani o a Juan, que viajan mucho más, que eso en un deporte como este hace que tu durabilidad sea muy corta, porque al final te quemas y te abrasas. En chicas, por ejemplo, yo creo que ahora el nivel está mucho más... Tienes ahí una primera línea con Irati, con Andrea Azcure. Es que tienes a Andrea, Irati, a Jessy... Es que a mí me parecen buenas. Rihanna también. Tiene la gente de Valencia, que nosotros de aquí no lo hablemos ni de lejos. No les compramos menos. Irene, que siempre se meten todos los pegados aquí. Adri y Rubio. Bea, claro, Bea Rubio. Ay, en chicas, además, el otro día hemos estado viendo los listados de Tens y hemos dicho, aquí qué pasará, porque... Hay jardín aquí, ¿eh? Hay tela. De chicos ya, yo te diría el podio casi ahí a ojo, pero de chica va a haber tirones de pelo ahí. No me pongas eso. No me pongas eso para que te lo pregunte. No, 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 no puedes decir eso, tío. No puedes decir eso. Es que te metes tú solo en la cabeza. Yo, mira, escucha, primero... Está poniendo... Segundo, Antonio Rubio. Vale. Voy a internar un poco la pregunta. No a quién tenéis, sino... Un chico y una chica que os falte. Que tú digas, joder, me gustaría que viniera este chico y esta chica. Solo uno. Joder. Pues, chicos, pues solo uno. Qué malo eres, tío. Sí. De chicos a mí me molaría que viniera Sierre. Por lo que representa, no solo como atleta, sino por la figura que representa también dentro de Okra, por el bagaje que lleva, por el campeonato nacional. A mí me gustaría que Sierre pudiera ver la carrera de cerca. O sea, yo... A todos los niveles. Me parecería como un... Me parecería genial tener el feedback de un corredor como Sierre con lo que representa, ya te digo, a todos los niveles. ¿Chicas? Pues de chicas... Pues yo me digo... Yo tengo una guardada. Que te lo diga... A ver si te sale una cara. Que hable ya un poco, sí. Porque yo no quiero decir nada, Samuel, pero te estás quedando a gusto, ¿eh? Yo siempre soy así, tío. Pues, ¿dónde faltaría que se acercara a Rihanna, por ejemplo? ¡Wow! Me gustaría que viniera. No sé cuál es la tienda. Yo, Paula. A mí me gustaría que viniera Paula. O Paula. Paula también. Paula vino con Damián en el primer DTS en el aeródromo. Y aunque son otros tiempos, evidentemente. Pero a mí me haría ilusión. Venga, como habéis dicho, una chica cada uno. Carolina Di, un chico. Uy, es que yo de chicos ando más pendida. Yo me fijo en las chicas porque... Si algún día vuelvo, puedes ser más pendiente. Pues de chicos, pues... Si tú has dicho así... Bueno, es que diría el mismo Asier, me parece, o Jocs. Pues me gustaría que viniera. Venga, nos quedamos con Jocs porque Asier lo ha dicho él. Vale, pues Jocs. Mándales invitación. Eso es. Pues, bueno, con... Bueno, sí, creo que coincidimos. Vivimos este fin de semana todos en los Brocken. O sea que... Pues nada, díselo allí. Pues nada, lo comentas. Voy a subirla antes, por lo que sea, lo ven y... ¿Te imaginas? No creo, ¿no? ¿Te imaginas que me suena el teléfono y pone Asierlanda? Sería la leche, eso. Bueno, preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con las OCR, pero es para conoceros a vosotros 100%. ¿Vale? Porque yo os podría preguntar, ¿cómo sois como atleta? No le interesa a nadie. No, eso es nada. Lo que de verdad me interesa es, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Yo me adapto, no tengo problema. Camer para mí no es problema. ¿Con pepino o sin pepino? Esa está clarísima. Yo con pepino y sin pepino. Sin pepino, tío. Vale, fan de Samuel ahora mismo, ¿eh? Yo me pongo malísimo, tío. ¿Sí? Pero malísimo. Es psicológico. O sea, tranquilo y malísimo. Es... Joder. ¿Viza con piña o sin piña? Me da igual. La pizza toda, tío. Bien. Bueno, ya está bien. Cae bien siempre todo. Eh... ¿Con la cao o Nesquid? Y es que ahí tengo... Tienen que ser entre esos dos. No puede ser cacao natural y ya está. ¿Sí? Y no, pues ya está, cacao normal. Bueno, pues claro. Yo soy... Yo ahora ninguno ni otro, pero... Yo soy muy viejo. El Nesquid casi no había ni aterrizado cuando... Cuando eso. Yo era con la cao, tío. Bueno, bueno. Eh... ¿Juego de Tronos o Vikingos? Juego de Tronos. No he visto ninguna, tío. Yo las dos, pero me quedo con Juego de Tronos. ¿Y tú viendo las dos te quedas con Juego de Tronos? Sí. Menos el final... Bueno, no entro ahí en debates, pero bueno. ¿Sabes qué fue lo único que me gustó? Es que Vikingos realmente, si te digo la verdad, no la he terminado. Entonces estoy ahí... ¿En qué temporada te has quedado? Pues no lo sé. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? No, no. ¿Mogoy o no? Pues igual he visto tres. Entonces me falta ahí. A Vikingos le va a pasar como a Cuéntame. Va a llegar un punto que nos va a adelantar. Pero bueno, interesa hasta la segunda parte de la cuarta temporada. Luego ya es como... Pues eso es lo que me pasa. Las series, cuando se alargan demasiado, ya pierden interés. Con dos, tres temporadas, ya. Vale. Bueno. No vamos bien, ¿eh? Pero bueno. Vale. Pasión de Gavilanes o Rebelde. Sí, sí. Ni idea. No he visto nada de eso. No. Hostia, pues. Cuidado, Pasión de Gavilanes, que engaña. Pasión de Gavilanes, mejor no ver nada. Madre. Porque es como la droga. Te engancha, te atrapa. No, no te lo he hecho. Porque si estoy enganchado a esta mierda. Sí. Que no, que no. Vale, vale. No sabía yo de esos oscuros secretos, ¿no? Bueno, lo he dicho en alguna entrevista, por eso ya lo repito. De verdad. Cuando emitió Pasión de Gavilanes, yo me iba a un campamento de estos de verano. Y yo le dije a mi madre que yo no quería ir al campamento, pero porque estaba enganchadísimo a la serie. A Pasión de Gavilanes. Es vergonzoso. Un poco sí. Un poco no, es una promesa entera. Pero, oye. Cada uno es como este. Sí, sí, ¿no? Me llevaron a psicólogos y cosas, pero no hay. No, también. Y ya, para terminar, vosotros me hacéis una pregunta a mí. Como sois dos, pues una cada uno. Y puede ser a mala leche o no. No sé. Ay, claro. Tú eres más imaginativo. A uno, ¿eh? Repito, una cada uno. Pero yo te voy a tirar una. ¿Por qué no viniste a detenerse el año pasado, David? Pues, me coincidió con algo, seguro. No, no. Joder, o sea, sube Antonio, Juan, Carlos, Ari. Si yo no fui, fue porque me coincidió con algo, de verdad, seguro. De verdad. Porque, joder, más fácil no lo puedo tener. O taxi tenías, joder. Por eso, no sé, me coincidiría con algo. No me acuerdo con qué, pero seguro coincidió con algo. No lo sé. Uh, que no, que no, que no se me ocurre nada. No sé. La preparo para otro día y la pregunto, no te preocupes. Espera, de hecho, te digo más. Me voy a sacar el cafelito, que no me lo entiendo. Bueno. Hostia, que ni vemos. Eso es café seguro. No tiene pinta de ser café, eh. Sí, lo que pasa es que los hielos son de plástico, para que yo sea... Te juro que parece un calimocho, pero vamos, con todas las leyes. Yo no bebo. De todas formas, con ese tanque de café, luego a los niños les vas a volver locos. Además, empiezo ahora con niños, o sea que... Eso por eso te digo. Venga, Carolina, tengo todo el tiempo del mundo, eh. No pasa nada. Ay, qué berenjenal. Pues... No sé. ¿Puedes preguntarte por qué le gusta tanto Esparta? Sí, es que no quería meterme ahí, porque... ¿Por qué no? Bueno, pues dinos por qué no Falinato. Lo que es la carrera, eh. No en sí. ¿Le has corrido una Falinato? Sí. ¿Una sola? Sí. Sí. Como yo una Esparta, vamos empatados. Pero yo... Vale, pues no tiene mi pregunta, ¿no? O sea, solo como carrera, el por qué es Esparta mejor que Falinato. Como carrera, eh. Dejamos aparte otros temas. Sí, sí, por supuesto. Seguridad. No me parece una carrera segura. Falinato. Falinato. Y si queréis argumento, eh. ¿Puedes, puedes? Sí, sí, sí. No sé, a mí de chico me enseñaron que el agua y la electricidad no son buenos amigos. No, hostia, vamos a... Cierto, cierto. Estoy hablando en serio. O sea, a mí me sacan de un hilo y me meten en una alambrada con corriente y encima con hilos colgando. Uno. Eh... Yo si me hago una prueba de esfuerzo, sé si tengo un problema cardíaco. Normalmente los que corremos no la tenemos. No tenemos una prueba de esfuerzo. Eh... ¿Cuánta descarga nos estás metiendo? Y no una vez. Dos. Es de reconocer que me han tocado. Empezando por ahí, no me parece una carrera segura. Y ya por ese punto no me gusta. Luego la que yo hice, me pusieron unas bridas en los pies y nos hicieron correr. 500, 600, un kilómetro. No sé. Muchísimo. Y no me parece lógico. No me parece un obstáculo. O sea, que me pongo por mi barrio a... Me engocho a bridas en los pies y me pongo a saltar como un imbécil. No, no me resulta un obstáculo. Un cacho, sí. Bueno. Entonces, no. No me parece que tanto tiempo sea sano. Estar saltando. Pliometría, pliometría, pliometría. Salto, 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 salto. Eso la planta de los pies no lo agradece. Planta de los pies. Te doy la razón. Yo lo he sufrido y había cosas que eran demasiado largas. Han sido años muy negros. Sí. Para algunos. En ese sentido me refiero. Sí, sí, sí. Yo, por esos dos puntos, ya dije que no volví a correr. En una jornada, ¿eh? O sea, así. Dije, no me parece bien. Y ya luego cuando conoces al organizador ya dices, confirmado. Sin embargo, Esparta siempre acaba con buena sensación. Siempre. Te harás 300 burpees. Vale. Pero acabas. Dices, bueno, no he podido con esto, pero tengo esto. Las cargas, si son muy duras, no puedo correr, ando. Todo es como más equilibrado. También yo defiendo mucho ese equilibrio de correr mucho, muchas cargas, mucho equilibrio, mucha puntería, suspensión. No que todo sea suspensión, suspensión, suspensión. Entonces me olvido de correr. O me olvido de cargar. O me olvido de la puntería y del equilibrio. Pero eso es, eso ya sabes que en las carreras de obstáculos eso es lo... Ya sabes que tú te juntas, ahora ya menos, porque hay más atletas, más atletas, digamos, entrenados. Pero antes tú sabes de sobra que en las altas esperas cuando estabas ahí o estaban ahí codo con codo para salir en la meta. Ya algunos estaban diciendo estos cabrones que no hacen obstáculos, pero corren, que joden, ya están aquí apretando, no sé qué. Sabes que eso es en las carreras de obstáculos es siempre suspensión versus carrera. Ahora es cuando se ha llegado a corredores mucho más equilibrados, pero antes eran como dos bandos. Y yo creo que siguen esos dos bandos, ¿eh? No, no, seguro. Me siguen faltando cargas, no porque yo sea bueno. Me sigue faltando equilibrio, me sigue faltando puntería, me sigue faltando eso. Que, por ejemplo, en el My Gym que estuve hace dos semanas, flipé. Pero flipé porque había obstáculos que tú dices, bueno, tampoco es... Sí, pero ya te frenaba. Al final era subir por una escalera, una red y bajar por una red. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Pero qué chulo, coño. Un obstáculo. Es un obstáculo. Sencillito. Para todo el mundo. Que te frena. Eso es lo que yo busco, lo que a mí me gusta y Spartan me lo da. Creo que vosotros también lo tenéis, no por doraros la píldora. Si hacéis una mierda que no me viene bien, pues lo digo y ya está. Pero sí que creo que está muy repartido. Un poquito más de suspensión tenéis, pero bueno. Sí, me alegra que ligas un poquito. Si dilo en bajo, lo doy un poquito. Porque de un poquito nada, tío. Alguien que te venga aquí a nivel suspensión, voy justo en Spartan. Si viene a detest, está bastante, está relativamente, relativamente jodido. A ver, nosotros, esto ha sido, o sea, esto nunca se pensó así. Es decir, bueno, esto no te lo he dicho antes, pero detest, se llamó detest porque pretendía ser una prueba previa al arranque de la temporada. De hecho, las primeras pruebas en el aeródromo fue en enero. Cuando no había 500 carreras, que ya había carreras en enero y en agosto y lo que sea. O sea, cuando había un número normal de carreras. Nosotros intentamos abrir este evento como un evento y no como una carrera de uso previo a la temporada. O sea, para que los corredores pudiesen medirse con un simulacro de carrera un poquito más real. Así surgió un poco todo. Pero claro, todo ha ido, no es que ahora tienes carreras, el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero. Y da igual si las tienes abajo, que arriba, que en el centro, que en el polo norte. O sea, ahora ya, como parece que la gente va, pues a muerte. Pero todo surgió así, para testear un poquito, para ver el nivel que había. Y de hecho, este último año se ha puesto mucha suspensión. O sea, está claro que se ha puesto mucha suspensión. El año pasado, me refiero, ¿eh? Bueno, a ver, este año se va a poner prácticamente lo mismo, pero de cantidad. Pero se ha complementado con otros obstáculos que no son de suspensión. Vale, bien. Pero había mucha tela, claro. Luego eso tiene la dualidad de Rafita, que te entra por la mejor carrera de España, la mejor de España. ¡Viva la suspensión! Al que luego te pone suspensión, suspensión, suspensión y más suspensión. Lo que mejor se me da, suspensión. Pues uno puede atemperar un poco el entusiasmo y el otro puede entrenar un poco más la suspensión. Yo creo que al final, nosotros estamos muy a favor de fast lines, de todo ese tipo de facilidades para que todo el mundo acabe. Pero también creemos que el nivel de los élites tiene que estar alto. Y yo creo que al final nada era imposible de superar. Este año no vamos a ser tan flexibles. Flexibles. Hablo como idea general. Pero bueno, el año pasado todo arrancaba, todo era como, entre comillas, más permisivo. Y al final el corredor rateaba todo lo que podía para quitar el esfuerzo donde fuera. Pero estábamos verdes nosotros, estaban verdes los Marshall, estaban verdes los corredores a la hora de hacer tricardía también. Y este año con todo más asentado. No va a ser tan sencillo ese, ay, pero me apoyo aquí y no pasa nada. O ese, pues al final hay que trabajar y dedicarle tiempo. Yo creo que nuestros obstáculos más complicados, como pueden ser las ropes, como pueden ser el yellow grid, son obstáculos que ya conocen del año pasado. Es decir, que han tenido tiempo para entrenar. Bueno, ya viste que subió Carol el vídeo de los Wall Chain en Cascada y ya la gente está loca haciéndolo. Hacen bien en hacerlo. Pero bueno, que nunca nos planteamos decir, la carrera que más suspensión tenga la nuestra. Suspensión a punta pala. De hecho, este año lo que hemos hecho con esto que hemos traído de Vikings es equilibrar un poquito más si cabe la carrera. Que ya tenía cargas, que ya tenía punterías, pero hemos querido equilibrarla un poquito más, sobre todo de cara al popular. Ya sé yo que al corredor de ocra, a muerte con todo lo que se roba así. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. ¿A ti? No, no la idea. Por ti, yo no sé. Por ahí, por ahí. Sí. No, ahorita. Nos hemos aguantado. Sí. No he sido cruel, ¿verdad? No. Estás a tiempo, joder. Pero bueno. Con eso. ¿Normativa oso o one try? Ay, yo pongo mezcla. Nosotros mezclamos. De hecho, bueno, el año pasado hubo un problema con ese obstáculo, pero este año hay un obstáculo que es en OneTrip. Y yo creo que es el futuro. Yo, para mí, ¿eh? Nosotros, aunque tengamos 10 obstáculos de suspensión con normativa oso, o los que sean, o 15, yo creo que el one try es el futuro. ¿Qué pasa? Que nosotros, por cómo está diseñada la carrera y por la cantidad de corredores que tenemos, nos podemos permitir mantener esos obstáculos en normativa oso sin generar tapones. Si en un año o dos años tenemos mil corredores aquí, que sería brutal, en el Nacional, por ejemplo, de 2024. Está 2003 antes, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, déjanos un poco... Pero, escucha, no me han echado la cartita a los de Ocra y no sé cuándo me tengo que presentar, tío. Ahí hay... Entonces, a ver si... Igual se me pasa otra vez. Claro. Y no me... En lo que voy a trabajar... Oye, Julen, ¿cuándo sale la convocatoria? Para joderlos. Dale el Nacional. Claro. Yo no tengo problemas, tío. Que todos los problemas sean ir para arriba, ¿no? No, joder. No, no, hombre. Pues, nada. Muchas gracias, de verdad, por este ratito, por aguantarme. Y nada, espero que la gente haya conocido un poquito de ese dentro de test. Ya solamente queda que la viva. Igual que yo, que me falta vivir. Pues, en pocos días, ya. No, nada. Escribirse. 15 días para darle todavía al clean clean. Y en 20 días ahí. A disfrutar. ¿Visto? Bueno, hija. Muchas gracias y nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.